¿Qué es el trabajo de la gente que participa? Y bueno, las instalaciones que son de la gente, ¿no? Nosotros solamente nos toca tratar de coordinar algunas cosas, las actividades y todo eso, pero bueno, pusimos a disposición, sabemos la necesidad que hay y esta situación tan particular hace que, bueno, el reconocimiento es más que nada la gente que trabaja, me parece. Bueno, Walter, ¿cómo se trabaja en el club con el vacunatorio de por medio, no? Seguramente hay que hacer alguna limpieza para que después los chicos puedan venir a hacer sus actividades, ¿no? Siempre, siempre, después de cada día de actividades nuestras se limpia y después de los vacunatorios también. Se hace una limpieza general como para poder reactivar las actividades que tiene el club en sí y principalmente la vacunación que es lo más importante hoy para llevar adelante, ¿no? ¿No afectó a las actividades del club esto? La verdad que no, tratamos de reacomodar horarios y de que los profes se puedan sumar a esos horarios. Y bueno, la gente de la vacunación también, ¿no? Los que están coordinándolo, nos sentamos un día y diagramamos esos horarios y nos pidieron algunos más. Y bueno, ahora se dividió también un poco con la Escuela 76 donde están realizando estos, lo que es de educación y esenciales por ahí para las actividades. En este caso del club también colaborando con toda la ciudadanía que se acerca hasta acá para vacunarse, ¿no? Sí, creo que nos corresponde, ¿eh? Responder a estas necesidades, es lo que nos toca como club. Lo hizo siempre el club, hoy tiene un gimnasio y lo da desde ese lado. Anteriormente, en su 91 año de historia, lo hizo tratando de contener a los chicos y todas sus actividades. Así que bueno, es lo que corresponde, creo. Por eso desde el primer día cuando nos llamaron para ver si estaba a disposición del gimnasio, dijimos que sí, porque no es nuestro. El gimnasio de la sociedad, nosotros somos parte de lo que nos toca hacer. ¿Cómo está trabajando el club, bueno, con todo el tema de los protocolos, ¿están pudiendo cumplir bien, realizando bien las actividades? Sí, tratamos de dividir los horarios, las cantidades de chicos, que los profes también tienen mucho compromiso, siguen tratando de acomodarse a lo que nos toca hacer y bueno, hemos recalculado horarios y sectores también del club para utilizar, también el playón de atrás, ya se está sumando nuevamente las actividades del 28 de junio también atrás, con algunos profesores del club y eso, así que bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, a veces es complicado, sabemos que trabajar con chicos también y contener es nuestra función, lo estamos haciendo desde que empezó la pandemia y bueno, la verdad, agradecerle específicamente a los profesores lo que llevan adelante esto, ¿no? Una vuelta, por último, Consalud tiene algún convenio de fechas, digo, no sé, hasta cuándo va a estar el vacunatorio funcionando acá, hasta que termine o continuará sin fecha límite, digamos. No, no, nosotros estamos a disposición a lo que necesiten, al tiempo que se esté vacunando y a lo que necesite la salud para llevar adelante esta situación lo mejor posible, en los horarios que nosotros podamos cederle, la verdad siempre de un inicio fue eso, el compromiso de estar a disposición el tiempo que sea necesario porque creo que es lo que corresponde, ¿no?